Cordial saludo tengan todos ustedes Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti Por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Como estamos hablando del problema del hombre De tanto que se pregunta Y de cómo se ubican en el mundo Y cómo es que él dice soy alma O soy cuerpo, o soy espíritu cuerpo Y lo separa Entonces pues sigamos en esa problemática Sigamos en cómo el hombre siempre está indagando Cored Él siempre Se ha preguntado también sobre Qué es el hombre y nos ha dado muy buenos aportes Y él siempre pues dice que si el hombre del hombre O el problema del mismo hombre Saber quién es él Preguntar por el hombre Pues es preguntar por su esencia O sea que ya está yendo más allá De las preguntas exteriores Y ya se está metiendo hacia su interior O sea, por aquello que lo distingue De los demás seres Y en otras palabras Preguntar qué es el hombre Pues es indagar por aquello que lo hace humano O aquello que lo hace hombre Y no una planta o un animal Inferior Que se dice, ¿no? Porque nosotros de todas maneras También somos animales en últimas Y es indagar sobre su ser Porque él va a la esencia O como dirían los escolásticos Buscar Su esencia Ahora bien Para poder formularse este interrogante El que pregunta Antes de tener una idea de sí mismo Así sea una idea vaga Sobre lo que pregunta Pues de lo contrario No tendría la inquietud de saber sobre sí mismo O de distinguirse de los demás Y no le aparecería Pues ese interrogante como problemático Tanto para sí mismo Como para los demás que lo rodean Si yo le digo ¿Qué es un pispirispi? Pues ustedes sabrán Dios Ustedes no saben ni qué es pispirispi Aún ni yo Pero si yo le doy una concepción al pispirispi Pues ustedes ya pueden preguntar Sobre el pispirispi Porque conocen Sobre el pispirispi Igual Cuando uno le pregunta sobre el mismo hombre Es porque uno conoce algo de nosotros Entonces Fuera del hombre Otros seres no se cuestionan Sobre su propio ser Eso es lo que nosotros decimos ¿No? Pero hagamos de cuenta que sea así Y podríamos decirlo Que eso es Debido a que carece de autoconciencia Y así pues son incapaces De preguntarse sobre su propio ser En los animales Pues la presencia en sí mismo O conciencia sensible Por los sentidos O por ser inconsciente Que no refleja Pues es ajena A cualquier problemática Razón por la cual No puede preguntarse Por su propia esencia En cambio Al preguntarse Por su propia esencia El hombre El hombre trasciende La inmediatez de su realidad Dada en su conciencia Y por esa Más bien Por la misma búsqueda A ese fundamento O razón De ser De su realidad Es decir Indaga ¿Quién es él? O sea ¿Cuál es su esencia? Es claro Pues solo pregunto Cuando desconozco aquello Por lo que pregunto Pero no pregunto Si ya no conozco De antemano algo De aquello Por lo que pregunto Tenemos que tener una noción De ese algo Que vamos a preguntar Lo que se está diciendo Es que al preguntar Es preciso que tenga Ya un Preconocimiento De lo que pregunto Y precisamente Pregunto Porque todavía No tengo clara O completa Y determinada La respuesta Satisfactoria Que en nuestro caso Se refería O se referirá A quién soy yo Y esto era lo que Sócrates Pues quería significar Al decir Que no sabía Quién era Aunque sí sabía Que no sabía nada Porque el conocimiento Es tan infinito Que uno en últimas No sabe Entonces justamente Reconociendo así Los límites De su conocimiento Sócrates Como el sabio Pues se declaraba Consciente De su ignorancia Lo que después Otros como San Agustín Y Nicolás de Cusa Pues llamaban Docta ignorancia Pues bien Tomar conciencia De las limitaciones Del propio conocimiento Es ya Sobrepasar Dichas limitaciones Y este conocimiento Anticipado De mí mismo Precisamente Porque no es Completo Espolea Pues el deseo De cada uno De saber Quién soy Y sólo es posible Preguntar Por mi ser No el otro ser Sino por mi ser Y cuando tengo Cierto conocimiento De mí O sea Cuando tengo Cierta conciencia De mí mismo Pues precisamente Por ser consciente Y dueño De mí mismo Autoconciencia Autodominio Me supero Y eleo Por encima De todo determinismo Hasta preguntarme Por una comprensión Total de mi ser Lo que implica Más y más Posibilidades de ser Así se explica Por qué Nunca tendré La última Definitiva Respuesta A mi pregunta Porque seguiré Siendo enigma Y misterio Cada vez que Indagamos algo Sobre nuestro ser Sale otra Lo que llamamos Pata de gato Otra vida Del gato Y vienen Más preguntas Ya que Mi ser Siempre tendrá Algo De no saber Y mi Autocomprensión Asomada Al abismo De mi ser Pues nunca Dejará de ser Una incomprensión O docta Ignorancia Todo porque Soy espíritu Encarnado Situación Paradójica Que doblemente Me condiciona Pues mi espiritualidad Me hace Transparente A mi mismo Y mi Materialidad Pues me opaca E impide La plena Inmediata Comprensión De mi mismo Por esta razón Siempre Puedo Y necesito Preguntarme Sobre mi ser Pero El cuerpo Tiende Sus propias Preguntas Biológicas Y sus propias Respuestas Tengo hambre Pues voy Y como O tengo hambre Va y come O no come Y esa vida Sensitiva Se opone A la conciencia Muchos están pegados En el televisor Vida sensitiva Porque solo Vista Y olvidan La parte Reflexiva Del espíritu Que lo Lleva A preguntarse ¿Por qué miras Tanto televisión? Un ejemplo Entonces son antagónicos Pero en últimas No son dos partes Es una parte Y las dos Cuando se alinean Y cuando se armonizan Puede uno estar feliz Con su cuerpo Y con su espíritu Entonces precisamente Aquel modo de saber Originario Inmediato Sobre mi mismo Pues debe Volverse expresión Reflexiva O filosófica Es decir Tematizada Con la cual Pues apenas Si se logra Reducirla A conceptos parciales Lo que nunca Me darán Un conocimiento Esaustivo O completo Y definitivo Porque es filosofía Ese amor Al saber Entonces siempre Llegará más Y siempre nos daremos Cuenta que somos Incompletos Y siempre nos daremos Cuenta que hay Más interrogantes Entonces de ahí Que el ser del hombre Constantemente aparezca Con nuevas profundidades Y muchos misterios Que provocan A su vez Nuevas preguntas Por eso Nuestra Antropología filosófica Pues seguirá Siempre en un continuo Preguntar Y en Interminable Investigación En otras palabras Pues el hombre Fue Es Y seguirá Siendo un problema Para sí mismo Lo cual no debe Pensarse No debe Pensamiento Más bien No No debe Hacernos Desistir De estudiar De estudiarnos Como tampoco Desistió El pensamiento Humano A través de siglos Cuyo Cuyo proceso Cuyo proceso Como veremos En algún momento No solo nos enseña Que siempre los pensamientos Se esforzaron por comprender al hombre Sino que sus conclusiones Siempre se fueron dando En un progreso Indefinido Entonces En todo esto Definitivamente Cuando uno habla de Digamos así Sustancialidad En el concepto del hombre Pues definitivamente No sabemos bien O no tenemos bien claro Si somos sustancia O somos espíritu En otro momento Pues vamos a hablar De esa pregunta Reducida a la sustancialidad O a la espiritualidad También En otro aparte Porque es que Hablar del hombre En sus dimensiones Es muy largo Y hay que Hay que Digerirlo De a pocos Para que no nos De un Un Problema estomacal Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que Tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.